Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo análisis de hardware de Freakyverso. En esta ocasión vamos a tratar otra vez otro hardware para Android, después del de la UI y el del Nexus 7, que supongo que saldrá en breve el del Nexus 7, que es esto, es un controlador para juegos Android llamado MOGA. Actualmente me parece que ha salido una versión PRO de este controlador, pero esta es la versión básica, que como podéis ver es relativamente pequeño, si la comparamos con, por ejemplo, un teléfono, no es excesivamente grande. Podéis ver que tiene dos mandos analógicos, dos gatillos y un par de botones, uno de Select y otro de Start, y un botón especial que supongo que es para funciones del propio mando. Veis que tiene dos puertecitas para pilas A y además tiene una especie de enganche que se puede desplegar y se puede abrir para poder acomodar un teléfono, sin demasiados problemas. Este hardware además viene con una bolsa de transporte para que lo podamos transportar y como podéis ver el mando en sí no es demasiado ergonómico, pero es muy planito, con lo cual para que te lo puedas llevar encima está bastante bien. El controlador pide dos pieles A principalmente porque funciona bajo Bluetooth. Y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, he reacomodado el ángulo para que no haya tantos reflejos de esta luz del techo. Y bueno, continuando, para poder utilizar este mando se necesitan fundamentalmente dos programas. El MOGA Pivot, que es este de aquí, que es el programa oficial, que es para juegos que soporten directamente este dispositivo, que hay unos cuantos y sobre todo de gama alta de Android. Y el MOGA Universal para darle compatibilidad con otros programas, como por ejemplo emuladores. Con el teléfono nos vamos a centrar sobre todo en los emuladores. Y así de paso os hago un pequeño tutorial de cómo funciona en caso de que os pilléis este mando. Entramos en el MOGA Universal. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es activar el Bluetooth. Directamente con un botón que tenemos. Evidentemente esto chupa muchísima batería utilizando Bluetooth. Y lo siguiente que tenemos que hacer es detectar el control. Vamos a Manage Controllers. En este caso ya tenemos detectado el controlador. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. En todo caso, si no, habría que darle a Añadir Controladores y que nos detectara el control. Una vez que lo encendemos, porque esto habría que hacerlo primero antes de detectarlo. Veréis que se nos queda así. Entonces una vez que nos lo ha detectado, dejará de evacuadear la luz azul. Vamos a seleccionar el control que tenemos. Y esto lo tenemos activado. Y vamos a activar el controlador del dispositivo. Otra cosa muy importante. Y que, vale, ahora ya está detectado. Ahora que ya está en verde y ya que está todo bien, ya está detectado. Una cosa que detectaréis es que muchas veces no os reconocerá el mando. Eso normalmente suele ser porque hay que detectarlo como un teclado virtual. Entonces lo que hay que hacer es, te vas a configurar Virtual Keywords. Os saldrá el MOGA y lo activáis. Simplemente lo activáis y ya está. Os dirá, os dará advertencias con respecto a ello. Pero una vez que lo tengáis activado, no tendríais que tener ningún problema. Y luego tenéis que seleccionarlo como teclado principal. Entonces una vez que lo tengáis así, ya en un principio ya no deberíais tener ningún problema. Si podéis también, creaos un perfil, más que nada para que no haya problemas de detección ni nada por el estilo. Entonces una vez que tengáis hecho todo esto, ya podéis abrir cualquier... Cualquier emulador que tengáis. Por ejemplo, podemos abrir el de MAME. Seleccionamos una ROM. Como por ejemplo, el Black Tiger que nos van a matar. Vamos a empezar. Yo recomiendo, sobre todo, que reconfiguréis todo lo que son los mandos porque si no, van a ser... ¡Buah! Esto sí que ha sido el primer enemigo, primera muerte. ¡Bien! ¡Pabuloso! Esto me pasa por no mirar. Bueno, de todas maneras el ver como apesto no... No es el propósito principal del vídeo. Vamos a ver otros emuladores como por ejemplo... ¡Ah! No, no quiero que te abres. Vamos a ver como por ejemplo... El emulador de Spectrum... Un emulador de Spectrum. A ver si conseguimos esta vez cargar algún... Algún programa. Vamos a hablar... Vamos a abrir uno de Mojón Twins. Este es un poquito especial porque necesitas bastante configuración primero. Vale. Como podéis ver, funciona tan bien en Spectrum. Y se nos ha quedado en medio... Bueno, nos van a matar tan bien, pero... Vamos a ver. Vamos, vamos. E aí ¡Gracias por ver! Me estoy quedando sin aire Bueno, esto ya lo podemos abandonar también Y bueno, más emuladores que funcionan con esto y que puedo ir probando Pues por ejemplo El UAE Web4Droid Que ya está configurado El UAE por Droid Por eso fue un poquito difícil de configurar Pero ya veis además que la ergonomía que se queda es bastante buena Pero te va un poquito en cargar En este no he podido eliminar los controles de pantalla Pero en la mayor parte de los emuladores se suele poder quitar Aquí nos van a matar Porque el juego es verdaderamente duro Pero bueno, nos van a matar en todo Realmente Tiempos de carga de disquete La dificultad de la miga sobre todo es que no suelen tener botones de salto Sino que se hace con el control Y esto es un poquito más difícil De llevar Además de que si no me equivoco En el Turrican había un botón que eliminaba a los enemigos Cercanos Pero creo que era de teclado Y esto lo dificulta un poco Supongo que no habría ningún problema Creo que hay un nido o algo Porque no paran de iniciar duras Bueno Esto lo podemos ir dejando ya también Y además Vamos a probar No, esto no Del Verford Ray tampoco Vamos a probar también Emuladores de cosas ya más conocidas Como por ejemplo Como por ejemplo A ver si el encuentro Porque tengo mis programas Estoy buscando el emulador Aquí está Este El Gen Plus Ford Ray Tenemos una ROM Vamos a poner Vamos a poner El Quackshot Por ejemplo Por ejemplo O ¿Qué pasa? ¿Con qué saltamos? No tengo ni idea con qué saltamos con este bolón No, no Estamos saltando con el gatillo Esto es un problema de redefinición de teclas Aquí ni siquiera matamos a la gente Oh Mala persona No veo nada de lo que estoy haciendo Pero tengo que estar haciendo cosas buenas No Es que si yo veo con reflejo Vosotros no es El mismo problema de iluminación que tengo aquí Además este molador en concreto De vez en cuando se queda Bueno Ahora me quedé el misil un rato Bueno, vamos a salir de aquí también Y... Vámonos al menú Salimos Y vamos a ver el de Nintendo Que hay uno aquí Y un Neslittle Y le vamos a poner Ya puestos a apestar Él tiene mucho Ninja Turtles 2 Market Game No Este no Este no va a ser Este mejor que no Vamos a buscar un Castlevania Para que veáis lo malo que soy En el Castlevania Oh, ha cogido un Substate Uy, 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 uy Vamos a ver Reset Vale Y eso que teóricamente es la versión Y eso que teóricamente es la versión Gratuita Oh Oh Y eso que teóricamente es la versión Aquí podéis ver más o menos que el control Hasta ahora Responde bastante bien Y es prácticamente como jugar con una consola Y bueno Aquí dejaremos el tema de los emuladores Y pasaremos al MOGA Pivot Pero para esto utilizaré Utilizaré el Nexus 7 Bueno, como no tengo Soportes para tablets de 7 pulgadas Voy a utilizar uno de portátil Eso va a recortar un poquito la imagen Pero Precisamente Quiero que la recorta justo hasta Hasta el límite de donde están los menús Como os dije antes Necesitamos el MOGA Pilot Para que Para que esto funcione correctamente Así que vamos a darle al MOGA Pilot Que nos intentará detectar el mando Vamos a encender el Bluetooth Vamos a permitir Esta es la aplicación oficial Tiene su propia tienda Cambia a ON El indicador debe estar verde Vamos a ver Vamos a ver el ADAR Vale Bueno, está listo Buscando el MOGA Muy bien Lo tenemos listo para usar Continuar hacia la aplicación Vale, aquí tenemos una tienda de aplicaciones En un principio aquí Primero lo que hace es que te abre Lo que Lo que hay para comprar Pero en nuestro caso Lo que vamos a hacer es mirar Lo que tenemos ya instalado Tenemos algunas aplicaciones ya instaladas En la tablet Así que El juego Perdón, el mando Viene con el Pac-Man O sea Una vez que te instalas el MOGA Te dejan descargarte el Pac-Man Que bueno Dentro de lo que cabe Está bastante bien Pero No vamos a jugar al Pac-Man Sino que vamos a darle A los distintos juegos que tiene Vamos a empezar con el Riptide Que se adapta bien Al mando Es relativamente sencillito Entonces ya le podemos ir dando aquí A empezar O sea Ya podemos pasar completamente De los mandos normales Y a ver En este juego soy malísimo Como en todos Vamos a ver Y ya está. Y bueno, como podéis ver, se controla como si fuera un juego de carreras, no muy corriente. Una sola aceleración, su freno. Y bueno, tenemos algún otro botán de turbo. Lo que pasa es que en este caso no se ha ido, parece que vamos contra las paredes. Vamos a ver si conseguimos llegar por lo menos al cero. Se lo veo difícil, pero lo intentaremos. Pues no, no lo hemos conseguido. Por cinco veces, pero bueno. Esa es la más subida de experiencia. Vamos a ir al Modern Combat 4, que es de Gameloft, que es uno de los juegos que utilizan bastante más el mando. De hecho, nos quedamos sin botones prácticamente. Aquí es donde empezamos a ver la calencia de un direccional del mando. Y tarda muchísimo en cargar. Vamos a adaptar a una nueva partida. Vamos a ponerle normal. Porque en fácil, tiene sentido que lo pongamos en fácil si estamos jugando con táctil, porque es bastante difícil de manejar. Pero si no, no, la verdad. Es fácil, es para que te haga todo el auto-puntado solo. Y temos entreaches. Así. Y 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 así. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí entras vamos a tener calientes desde el direccional porque tenemos que correr tanto de los veces adelante y a veces es complicado Ahora nos agachamos dándole dos veces hacia atrás y aquí ya podemos empezar a apuntar Evidentemente tenemos apuntado todavía, por si no esto sería imposible Pero no nos dan tanto de apuntado como antes, como el fácil No, tenemos uno por ahí, vamos a alinearlo Y al final es exactamente como un shooter, vamos con los gatillos O sea, en esto te mando, está bastante bien, la verdad No los he probado con los de EA Ah, vale, está bien Se lo veo con cierta distancia y me gusta ver los enemigos Vale Ok Ok Vamos a ver si podemos atravesar esto Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Los arrastines! ¡Los arrastines! ¡M conquer! ¡Los arrastines! ¡Walter! ¡Gracias! Hostiles ven fortifed their position and report that cam push through Aquival beam was holding for reinforcements but hostiles and ambushed the area ¡No! 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 Nos tenemos ya por ahí Ando brisa Y bueno Como podéis ver, este juego se adapta perfectamente a este mando El tema de que podamos apuntar y disparar con los gatillos y utilicemos los dos analógicos está bastante bien El único problema es que para hacer cosas como correr tenemos que darle dos veces hacia adelante Y cosas como agacharse tenemos que darle dos veces hacia atrás Y eso lo complica un poquito Esto supongo que se manejará bastante mejor con la versión Pro Que la versión Pro es casi como un mando de Xbox más o menos Una mezcla amalgama entre mando de Xbox y de Logitech Y tiene su propio mando direccional con lo cual cosas como el cambio de arma sería bastante más sencillito Y bueno, esto ha sido el MOGA Yo creo que es para la gente que quiera jugar en consolas o teléfonos Android Y tengan cierto rasquemor porque los mandos direccionales no les van del todo bien Y quieren poder utilizar emuladores en Android Yo creo que esto es una compra muy buena O sea, es bastante mejor por ejemplo que la UYA Que la UYA dentro que cabe... Bueno, realmente es que falla en el tema del control Y este control funciona bastante bien Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!